A ritmo de marimba, el Consulado de México en Shanghái inauguró una semana cultural, que incluye la iluminación de la Torre Perla Oriental con los colores de la bandera mexicana. Como parte de las actividades que se celebran del 12 al 18 de septiembre, los visitantes de la torre podrán admirar la exposición fotográfica México, vívelo para creerlo, compuesta de 33 fotografías, con los sitios más atractivos de México. Degustar auténtica comida mexicana preparada por el chef Miguel Ángel Berrenechea y descubrir la música de la marimba Cuarteto de Mario Nandayapa. El momento culminante de la semana gastronómica y cultural será la noche del 15 de septiembre, cuando la Torre Perla Oriental se ilumine con los colores patrios para celebrar el 206 aniversario del inicio de la independencia de México. Notimex.